Déjame que pose para ti Eres tu mi artista preferida Déjame tenerte junto a mí Solito estar cerca de tu luz Pues ahora mismo Pablo Baile es una persona cansada Solo está en ese estado Recuerdo un Pablo Baile en el pasado Como una persona alegre, cabezota, muy competitiva Y cada año más gruñón Voy a ser un señor mayor muy gruñón Voy a ser un señor mayor insoportable Pues he llegado a jugar en el Moraleja Por la insistencia de mi amigo Nino Y de Manu Que llevo muchos años jugando contra ellos Y me han brindado la oportunidad de poder jugar Una llamada de Liga de Eva con ellos Y para mí es un honor y un privilegio Bueno, la temporada está siendo dura Empezamos con mucha ilusión Pero las cosas al final no están saliendo como nosotros queremos Es una pena porque cruce el sacrificio que está haciendo Y el esfuerzo que está haciendo Pero por una circunstancia o por otra Las cosas no están saliendo Y está siendo duro por un lado En el tema de resultados La verdad que con el tema de convivencia Es un privilegio jugar con esta gente Con estos chicos que he sido rival Toda la vida de ellos De Manu, de Dino, de Isma Y conocer a chavales jóvenes como el Maño Como Trapote, como esta gente Por ese lado siempre es la parte positiva que queda Es todo positivo Es una pasada Jugar aquí es una maravilla Es una afición maravillosa Hemos dado dos partidos dentro del año Y siguen llenando el pabellón Nos siguen animando Todavía no me han tirado piedras por suerte Es una maravilla No puedo decir otra cosa Estoy encantado Y este año es una pena Que no hayan podido ver al mejor Pablo Baile Porque habrían disfrutado más de mi juego Pero bueno Es lo que nos ha tocado este año Y bueno Todavía nos quedan partidos Para poder darle alguna alegría A este público tan maravilloso que tenemos Vamos duro a daros Eso lo he tenido siempre en la cabeza Mi futuro En la pandemia Si no ha enseñado algo Es a no planificar A largo plazo Hombre A mí me gustaría seguir jugando A un sexto algún año más En Plasencia, Moraleja Acerca de la zona Pero bueno Ahora mis obligaciones como padre Y como futuro opositor Que el año que viene me toca Me plantea otros objetivos Pero en el tema de Balón Festo Me encantaría entrenar Ese es mi futuro Yo creo Como en el mundo este En este ámbito que tenemos Me gustaría empezar a sacarme La titulación Y empezar a entrenar Desde la base Hasta algún equipo un poco más Senior Un poco más serio Bueno, me despido ya Que me reclama Mi churumbel Y nada Ha sido un placer Y joder Ojalá nos veamos otro año más En la fiesta O fuera de ella O cuando sea Pero siempre con una sonrisa Y con alegría ¿Cómo hace el maño? ¿Cómo hace el maño? ¿Cómo es? El tontino Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido